En mi barrio Ahora me dicen señor, por atrás me llaman cabeza Para ver si aprendes que todo, hoy me vas a servir la mesa No tengo carencia, me sobra el aguante, yo soy un rolamoso vigilante Te sobra la teca, soy millonario, pero el de cabeza manda en tu barrio No tengo carencia, me sobra el aguante, yo soy un rolamoso vigilante Te sobra la teca, soy millonario, pero el de cabeza manda en tu barrio Que tu barrio es el más bajón, en mi barrio estamos despiertas Hoy te caigo con el burbón, que no importa si te molestas Siempre te dicen señor, por atrás te llaman carena En mi barrio yo soy rolán, en mi barrio se me respetan La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Me sobran aguantes, yo soy un rodamoso vigilante Me sobran la teca, son millonarios Pero el de cabeza manda en tu barrio No tengo careta, me sobran aguantes Yo soy un rodamoso vigilante Me sobran la teca, son millonarios Pero el de cabeza manda en tu barrio No tengo careta, me sobran aguantes Yo soy un rodamoso vigilante Me sobran la teca, son millonarios Pero el de cabeza manda en tu barrio Gracias.